Música Con una importante participación de toda la comunidad universitaria se realizó la primera jornada de debate sobre el plan estratégico de la UNAJ. La presentación y apertura estuvo a cargo del rector Ernesto Villanueva quien fue acompañado por las exposiciones del ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano y la secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires, María Catalina Nociglia. Hoy comenzamos la discusión sobre el plan estratégico después de la autoevaluación y de la evaluación externa. Invitamos a dos especialistas externos, al ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, al doctor Mario Lozano y a la actual secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, la doctora María Catalina Nociglia, hicieron un panorama y después se trabajó en comisiones. Trabajaron estudiantes, no docentes y docentes. Cada una de esas comisiones elabora algunas conclusiones provisorias. La idea es que el plan estratégico, por supuesto, como su nombre lo indica, al final de todo este proceso, que va a ser hacia mediados del próximo año, culmine en un texto que fije medios, objetivos, fines, plazos, etc. Pero me parece que el camino es tan importante como el final, el cómo transitemos la elaboración del plan estratégico. Y el camino me gustaría que fuera como hoy, hoy hubo más de 180 personas participando, la ambición nuestra es que cada uno de los que trabaja en esta universidad, no solo trabaje en esta universidad, sino que esté empapado de lo que se quiere como universidad, del cómo se quiere, de las dificultades que hay. Me parece que eso hace a la construcción de una comunidad universitaria y ese es nuestro fin. Nuestra universidad supo construir una misión en sus comienzos, cuando, bueno, éramos muy pocos y se desarrolló el primer plan institucional. Ahora, transcurrido ya 6 años, después de una autoevaluación, con más de 20.000 alumnos y con más de 1.200 docentes, y bueno, y también con muchos más no docentes, se debe la universidad a un debate y una discusión sobre esa misión, y también construir una visión, que nunca la construyó, de cómo queremos vernos dentro de unos años. Bueno, la verdad es que, primero, muy agradecido por la invitación de la universidad a participar en este inicio de la discusión del plan estratégico, de las misiones y funciones de la universidad, me parece que son tareas que son esenciales para garantizar un desarrollo armonioso y adecuado, adecuado en el sentido de que nosotros tenemos la obligación como universitarios de garantizar que las cosas que hacemos tienen que ser pertinentes respecto al territorio que ocupamos, y eso es de particular importancia en las universidades como la Jaureche, como es también la Universidad de Quilmes o la de Avellaneda, que ocupamos claramente un territorio en el conurbano bonaerense con muchísimas necesidades básicas insatisfechas, y tenemos que garantizar ese derecho humano que es de todos y de cada uno de nuestros habitantes de acceder a la educación superior en las condiciones de la mayor calidad posible. El lunes 27 de noviembre, la UNAG recibió la visita de una delegación de la ciudad china de Gese, encabezada por el vicealcalde de dicha ciudad. La nutrida delegación fue recibida por el rector Ernesto Villanueva y el intendente a cargo de Florencio Varela, Andrés Watson. Se firmaron distintos acuerdos de cooperación que sirvieron para fortalecer los lazos entre el gran país asiático y nuestra universidad. La idea para la universidad nuestra es establecer algún tipo de relación en el área de medicina. En la ciudad de Gese hay cinco universidades, dos provinciales y tres municipales. Entonces nosotros haríamos una relación más estrecha con ellos en el tema de medicina, que es una universidad provincial, en el tema de ingeniería, que es una universidad municipal, y también en la enseñanza de idioma, ya sea español aquí como chino, ya chino mandarín. Esos son los acuerdos a los que estamos llegando. Y por otro lado están conversando el vicealcalde y el intendente interino de Varela, Andrés Watson, para la posibilidad de una declaración de la hermandad de ambas ciudades. Los procesos de acercamiento con China no son fáciles, no son lineales. Hay que identificar provincia, hay que identificar ciudad. Y acá hoy vino el viceintendente, el vicealcalde de una ciudad muy importante, más de un millón de habitantes, con el propósito también, que le hizo acá saber el rector, de hacer tres ejes de intercambio. Uno que tenga que ver con la salud, otro que tiene que ver con el intercambio de idiomas y otro que tiene que ver con los perfiles más de características de las ingenierías. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se llevó a cabo en el auditorio de la universidad la proyección de la película Refugiado, de Diego Lerman, y un posterior debate sobre la misma. Esta jornada estuvo organizada por el Programa de Estudios de Género, el Instituto de Estudios Iniciales y la Red Jeflova. Es un día latinoamericano nombrado a partir del asesinato de las tres hermanas Mirabal en República Dominicana, de la mano del dictador Trujillo. Entonces, toda Latinoamérica hoy, hoy no, el 25, va a recordar este día. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es pasar una película, Refugiados, de Diego Lerman, que es una película que justamente trabaja el tema de la violencia contra la mujer, y luego va a haber una charla de debate. Esto se da en el marco también del Programa de Estudios de Género y de la Secretaría de Políticas de Género de ADEIUNAG.